Este es el Juancho, tú sabes, el Juancho salto pa' la calle. Esto es pa' mi camino, pa' mi corigua. Vamos arriba DJ Rock, viendo. Mercenario. Mercenario. Hasta el sexo es moca. Mercenario. 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 en mi repertorio y es para ti para provocar a los reporteros que hablan de mí y después que todos sigan meneando menealo un poquito menealo suavecito menealo un poquito te quiero ver menealo suavecito fácil como el reggaetón que tu salud no puede ser frágil hay que sacudir ese polvorín de una forma ágil a la policía decirle que terminamos casi pero en realidad tú sigues meneando el puerto de manera que todos en el party se pongan sueltos no te metas que en el merengue urbano guacho es experto y si no me crees pregunta corillo porque esto es cierto mis merengues calle sigan meneando menealo un poquito menealo menealo suavecito menealo un poquito te quiero ver menealo suavecito menealo un poquito te quiero ver báilalo muévelo gozalo siéntalo no te quedes sentado menealo porque te tengo un ritmo violento que te pone a bailar a sudar y a vivirte el momento así que sacude no lo pises más no lo dudes te traigo el mambo que te lleva a la luz nena esto es para que te cure de viernes a sábado de domingo a lunes desprende conmigo nos vamos estivando el dj matando mi canción sonando ya no considera los reyes del mambo impulme el cenario guacho matando las manos de la cintura sigan meneando estujando pecho con pecho sigan meneando vaciando lo más que pueda sigan meneando con la nota que tienen todos que gritan el coro que dice así menealo un poquito menealo suavecito menealo un poquito menealo suavecito oye yo que tu me mantengo al margen porque el dueño salió pa la calle menealo 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 menealo